Sin importar la edad, las mujeres siempre quieren verse bien, por lo que muchas recurren a la cirugía estética con tal de cambiar su apariencia física y sentirse a gusto con ellas mismas. En el mercado mexicano hay implantes de cuarta y quinta generación, existen lisos, texturizados, de formas redondas y anatómicas de varias proyecciones y los hay de gel de silicón. En base a ello, usted debe optar por el que mejor se adapte a su bolsillo para poder colocarse una prótesis mamaria. Y es que en México los costos oscilan en los 39 mil pesos. En México y en todo el mundo, la principal cirugía estética que se realiza es la de implantes mamarios. Probablemente desde hace más o menos unos seis años en que la FDA americana autorizó el uso de la silicona de grado médico para implantes, es la cirugía estética más realizada. Los cirujanos plásticos certificados señalan que cada mujer tiene una idea preconcebida del tamaño y forma de los senos que realmente quiere, por lo que deben valorarse las características físicas y dimensiones del tórax para evitar la presencia de anomalías congénitas. Que las pacientes sepan que pueden acudir con nosotros, con cualquiera de nosotros cirujanos certificados para una evaluación. Tienen dudas, tienen preguntas, se sienten inseguras, nosotros podemos revisar. Algunas mujeres recurren a un implante mamario por vanidad o para conseguir una mayor atracción del sexo opuesto, por lo que deben tomar en cuenta las alternativas que existen en este tipo de prótesis. Los implantes tienen una duración promedio, bueno, se considera que el implante nuevo hoy en día tiene una muy larga duración. ¿A qué se refiere con esto? Que generalmente los de cuarta generación o quinta generación van a tener una duración sin ruptura, los de cuarta generación, a 10 años solamente un 8% de esos implantes, o sea 8 de cada 100 puede llegar a sufrir ruptura. Y los de quinta generación solamente 3 implantes de cada 100 pueden llegar a sufrir ruptura. Es decir, estos implantes los consideramos definitivos porque las pacientes los pueden traer por un periodo de tiempo muy prolongado. De ahí que usted tiene la última palabra y decidir si recurre a un implante de senos de una forma cuidadosa, tomando en cuenta la recomendación de los médicos con quienes deben estar en contacto por un lapso de 10 a 15 años para una mayor seguridad. Con imágenes de Jesús Pasillas, Telediario Reinaldo Gutiérrez.